Si bien la información sobre la nueva pareja de la infanta Elena cae a cuenta gotas cada nuevo detalle sobre su acompañante revoluciona las redes y corre de su lugar a los sospechosos habituales. De todas maneras, puede que no ayuden para nada a la hermana mayor del rey de España, pues los lineamientos de la corona apuntan a que todos sus miembros mantengan el perfil lo más bajo posible, más aún cuando dos de sus integrantes siguen siendo investigados por acciones ilícitas. De la boca de Marisa Blázquez en el programa Viva la Vida, se conoció que se trata de un hombre alto, de 50 años, muy elegante, de todas maneras eran cosas de esperarse, pues eso también podría describir a su ex marido, Jaime de Maritzalar, aquí la verdadera información importante yace en su profesión. El nuevo novio de la duquesa de Lugo sería un importante empresario en el ámbito financiero, incluso volvieron a asegurar que hay imágenes que comprueban la primera unión amorosa de la mandataria desde su divorcio hace 14 años, sin embargo, todavía no hay rastros de ella en ninguno de los medios de prensa rosa. La hermana del rey Felipe VI estuvo apareciendo más seguido en su función como miembro de la corona, en especial para defender el patrimonio cultural de su nación.